En la Casa 107 de la Colonia Miguel Bonilla habitan como becados internos de la UNAM Managua un grupo de estudiantes provenientes de la costa caribe, de lugares tan lejanos como Alto Huanquí. Muy contentos recibieron a los brigadistas de la salud para que inspeccionaran sus patios, revisaran pilas y otros depósitos de agua, pero además para que fumigaran todos los rincones de esta vivienda, en la que moran en tanto se cumplen sus sueños de ser profesionales egresados de la universidad más grande y prestigiosa del país, la UNAM Managua. Nuestro comandante siempre al tanto a los estudiantes internos de esta universidad, porque es una institución que está siempre coordinada con el gobierno central y esto es muy importante porque los estudiantes que son de los departamentos tal vez les pican un mosquito, un zancudo para que no haya más enfermedad. La aplicación del BTI y la fumigación de viviendas y patios es un trabajo permanente de los trabajadores de la salud, el cual se hace aún más necesario en esta época cuando la lluvia incide en crear las condiciones propicias en los depósitos de agua para que se reproduzca el transmisor de enfermedades como dengue, chikungunya y zika. Entonces se le hace un llamado a la población para que participe en esta lucha antiepidémica, ya que es una lucha compartida. Recordando que ahorita estamos en temporada de lluvia, entonces esto hace que nosotros debemos de limpiar los patios, las canaletas y eliminar todos aquellos depósitos donde se pueda almacenar. Al menor síntoma, los médicos recomiendan acudir al centro de salud más cercano, pues recuerdan que el dengue puede ser mortal. Con imágenes de Agenoro Bando les informó Jimmy Altamirano.